La Casa 2 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 Me parecía muy chevere adentro de esa adentro no sé, una pequeña toma como se ve como romántico, como esa partecita se ve como muy romántico ahí dentro de la de la Casa 2 La Casa 2 Ay no me mire que pone rojo Mi modora si que se le queda personaje que sea tímido que sea cariño Gracias En Japón es una fruta y en Turquía es un hombre ¿Pues si? De los oradores Si, de los que está aquí Si, si, si El estado de China No, de China es el de... ¿Tú me quieres gaseosa? ¿Pato, pato, pato? Te dice que no Venga, baje eso con agua Protagoniza con los libros en la mano Para luego sentarse Pero los libros se le caen Ahí se corta la escena Ahí se corta la escena Esa es la segunda Esa es la segunda La mujer que hace un cámara Ah, no, entonces hagamos la primera Ay, no, hagámosla No, porque casi Te caigo yo Bien, tú tenías que salir, no? Ahí va a salir Ah, ya No, baila No sé cuánto se salió corriendo, y el que vino a lo mejor no es que van a mirarlo. Ya no, ya no. Ya. No, no, no. ¿Me muevo o qué? Como, haz como la expresión de que hay, casi me caigo. Ay no, se me cayeron estos idiotas. 3, 2, 1, ¿ya? No, pero debe que haya. Sí, algo así que se te mueva las cabezas. Bueno, entonces es lo más duro y... No tanto, pero... No, tampoco. Está grabando. Quiero llevarte a un mundo diferente. Y ya entonces ahí seguimos viviendo la escuela y nos sentimos. Entonces, ¿cuántos de los organizamos? No, pero esa, esa sobreactuación que... O sea, eso es la segunda guerra mundial, eso es la guerra mundial. Eso ya no volvió a pasar, o sea, eso sí lo volvió a pasar. No, la segunda no, ya no sería la segunda jamás. Por ahí, cuarta. No, bueno, sí. Eso, excelente. Ay, no, 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 a mí no me digan nada, yo no sé, yo no sé, yo no sé, entiendo... ¿Ya? No, 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 no. No, no, no. Es súper fuerte. Pues, no sé, quiero hablar de... Pues, mire la oportunidad y... O esa. No, no, no. No, 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 no. Uy no, por favor no digan eso. ¿Pero si tomo fotos? Va en 12 segundos. ¿En serio? Mira siempre hace corazoncitos. Un triángulo, un triángulo. Amor y paz. ¿Estás grabando o estás tomando fotos? Estoy tomando fotos.